Hola bienvenidos a The Sonic McQueen, hoy les traigo un nuevo video de todos mis amigos van a jugar Super Smash Bros Ultimate. Bueno empezaremos nosotros oigan Sonic y Rayo McQueen, están seguros que ustedes no van a ser los primeros. La verdad no Red, nosotros seremos últimos. Si tu vas a pelear contra Chucky Bomb. Está bien, a ustedes dos les voy a hacer papas calientes. Dilo en tu mente cobarde, no yo seré el ganador. 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! No, 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 chuc, me cago en tu... Jajaja, ¿quién te dijo una palabra infantil? Cállate y pelea contra mí. Que no cállate tú, gordo. No Si, soy el mejor Angry Bird de todos Muy bien Chuck, toma este premio para ti Ay, muchas gracias Eddie No es nada bueno, ya puedes irte Bueno, el siguiente será Turbo contra Optimus Prime Oye Optimus, aunque seas más grande no significa que puedas derrotarme, es tu paciencia Claro que si, soy como 20 veces más grande que tú Por igual, empecemos 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya ¿Cómo es posible que me derrotaste fácil? Yo tengo Albert y Turbo Toma Optimus, después no te hagas irresponsable Está bien, no volverá a pasar El siguiente es Corretaminos contra Bali 3, 2, 1, ya Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 ¡Suscríbete! 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 se habláis contra Pikachu. Bueno como será la batalla con esta rata asquerosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Pikachu me tienes hasta la verga! Mejor no voy a participar contigo más nada. Muy bien Pikachu. Ahora el siguiente será Tails contra Mate y después el final será Sonic contra McQueen. No puede ser Sonic, Tails se va a enfrentar a mi mejor amigo. Mejor me la quiero mirando. Mate yo soy más inteligente que tú así que yo me la sé jugar en Toa. Como tú digas cobarde porque yo hice mejores con mi mejor amigo McQueen. Estoy loco pero algunas veces me hice inteligente extremo. Como tú digas esos son cosas que ni siquiera existen. Cállate zorro espaldoso. Tres, dos, uno, ya. Tres, 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay, buena jugada compañero! Muchísimas gracias Eddy Sí, amigo, ganaste McQueen, ¿qué te pasa? Oye tú, estúpido zorro, ¿cómo te atreves a dejar perder a mi mejor amigo? Ay McQueen, eso no te importa así Me haces el favor y te callas Oye, oye, tú te me calmas rayo Ya se viene la última Sonic contra McQueen Te ganaré A mí tú no me amenaces, estúpido 3, 2, 1 ¡Gar! ¡Gracias! 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 ¿Cómo puede ser? El ganador es el Rayo McQueen. Y... ¡Cacho! Bueno, así es como termine contra ese rayo.